Yo si me quiero enamorar de nuevo, no aspiro a ser del gremio al que pertenecen los resentidos, aquellos que piensan en las heridas como una ataúd para guardarse la sonrisa del alma, para que quieren el corazón si no lo van a usar, yo si me quiero enamorar de nuevo, decir que no hay esperanza es una demencia, vivir sin sentir destello es una locura, el amor no es tanto de quien lo recibe sino de quien lo da, y si se trata de historias tristes, todos tenemos una tragedia, está bien, lo admito, por el momento me encuentro hecho pedacitos, pero yo si me quiero enamorar de nuevo.